Yo estaba en mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba notas suenas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que riempie su país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Yo estaba en mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba notas suenas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que lindo es mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Me detenía contemplarte Que había olvidado Hasta la sensación de disfrutarte Pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre Y hasta ahí donde se pierde el mar Y hasta ahí donde se pierde el mar De donde un día yo me fui a mi país Y hasta ahí donde se pierde el mar 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 apoyar este proyecto como ya se hizo también en Los Ángeles un proyecto similar a mí un convivio similar para recaudar fondos para el proyecto queremos decir que esto lo hacemos con todo el amor que tenemos y con todas las ganas de ver algo diferente en nuestra escuela de no ver la misma escuela que vimos hace 20 años y de ver algo bonito para las nuevas generaciones y que quede un legado para el Zapotal en general también quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a la gente también allá que está luchando y que está trabajando y queremos decirle que este proyecto también es de ustedes que es de toda la comunidad no es mío, no es de él no es de Chali no es de ninguna persona en particular es de todo lo que estamos trabajando tanto de los que trabajan allá como los que también trabajan aquí así que queremos que todos nos sintamos parte de este proyecto que no solo una persona tenga el crédito de ellos sino que todos los que ponemos un granito de arena nos sintamos parte del proyecto así que eso es todo lo que yo tengo que decir bueno pues primero que nada queremos darle las gracias a todos por el gran esfuerzo que están haciendo nosotros aquí estamos haciendo algo poco pero con lo que se puede se ayuda ustedes son los que están haciendo lo más difícil que es la mano de obra así que échenle ganas ustedes síganos apoyando que nosotros nos vamos a seguir apoyando a ustedes también gracias bueno pues lo más decirles que luchando se logra mucho y trabajando se logra mucho y llegamos lejos todo por los niños y así como nosotros trabajamos aquí yo sé que ellos también allá están poniendo su esfuerzo para lograr este gran logro que tenemos en México y contenta de que los niños van a tener un lugar este donde jugar divertirse hacer planes eso es muy emocionante gracias yo en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por rociando, cayendo en que venga la alegría alabar el sufrimiento